¡Suscríbete! 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 como también por ejemplo las mujeres que nada más, ni siquiera a veces le ves los ojos tapas completamente de negro si querés ver una mina, en realidad es imposible no la podés ver en sus dimensiones, las curvas no se ven lo bueno es que despertás la fantasía eso es indudable pero no, es increíble como se manejan ellos con ese tema con el tema de las mujeres pero bueno, es cultural les debe parecer loco a ellos las mujeres, no sé, que anden acá y en bolas y así en tanga pero no, divina la experiencia me hizo muy fuerte hacer todo eso y nada, quedé que iba a volver ¿qué tocabas? ¿en pub? básicamente como que no hay un circuito formal o sea, sí música en todas partes del mundo podés hacer pero algunos pubs y algunos también hoteles que son hoteles bastante lujosos 7 estrellas me dijiste que son los hoteles sí, 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 hay uno, 7 estrellas ese del velero que está en el medio del mar directamente es 7 estrellas no fui, no sé que debe haber 7 estrellas porque después 5 que podés esperar pero bueno, viste todo así mucho la comida, ¿cómo te manejabas? la comida, o sea directamente empecé a comer comida árabe es bastante fuerte está buena sí, está muy buena está muy buena te acostumbrás una cosa muy loca es que bueno, tenés que pedir cubiertos porque ellos no comen con cubiertos comen con las manos sí o sea, es cultural también después hay un se lavan las manos antes y después pero bueno, ves ahí están, digamos las tradiciones que son tan diferentes así de que vos pedís cubiertos te miran medio raro para ellos pero bueno te vas acostumbrando a todo eso y a la comida también bueno, nos metemos un poquito en tu última producción acá, me lo están ponchando el historia me lo va ponchando de a poquito contame, ¿cuándo sacaste tu nuevo disco? hay una etapa así bastante atrevida, ¿no? con todo te lo subo o te lo tomás bien ahí contame cuando lo lanzaste sí, la verdad que hacía calor en verano para esa foto no, no, está bien pero no es un disco triple está editado por EPSA Music disco triple bien, ¿por qué un triple así se te dio por un triple? se llama Mis Canciones de Vida Carucha había llegado por ahí a un punto sinusoidal y también de tocar yo lo que hice toda la vida que hice un compendio de grabar todas las canciones pero inclusive de mis primeras bandas bandas muy roteras y se divide en tres el primero es Adolescencia de Pop el primer disco el segundo es Hombre Rock and Roll que fue lo que me fue pasando a mí y después Sentimiento de Canción bueno, está todo ejecutado y tocado por mí como me estoy manejando siempre con los discos es un poco en ese sentido digamos bastante apartado de tocar con otros músicos aunque me encanta y vivo tocando con otros músicos pero la química de este proyecto es así son 74 canciones y la verdad que fue una cosa que lo hice todo el año pasado y era una cosa de nunca acabar pero había una necesidad de seguir y seguir y le di bola cada canción no es que la primera suena claro son 74 canciones realizar el álbum eran temas que estaban en tus autos mental ibas haciendo el tema de la composición como ibas creando sí, básicamente hubo de todas las etapas inclusive algo que hice afuera hay un tema que se llama Usina de Amor que se lo hice cuando estaba en Miami a Espineta cuando me enteré que se había ido por un rato y Usina de Amor está ahí después temas que están en mi ADN de mi infancia que los grabé que los toqué de mis bandas estas mis primeras bandas y después cosas que hice últimamente pero se fueron juntando juntando y hasta que cerré ese concepto o sea pop, rock and roll y canción buenísimo y acá estamos también mientras charlamos compartiendo el video de fondo también es un video clip de estreno lo estás tratando aquí por supuesto en NBN cuéntame también acerca de este clip en dónde va un poquito esta chica que te lleva de la mano totalmente esta chica es Noelia Scaragliani que es una una modelo que labura súper bien y vino acá a trabajar y vino a poner digamos un poco del cuerpo y en todo sentido no, es una bueno, chiste, chiste no, sí, sí una divina y así que la quiero nombrar a Noelia un saludo acá a Noelia le mandamos con todo así que bueno tengan en cuenta ¿este video dónde lo filmaste? este video básicamente hay tomas como en mi estudio fíjate que hay un fondo infinito neutro totalmente pero hay una calle y después la calle sí, hay una parte hay un pasaje que ahora no me acuerdo exactamente el nombre que está por ahí que está todo como grafiteado eso es para el Hollywood eso es casi como La Boca ah, mirá sí, sí, sí ves toda esa parte así como son tres cuadras que el pasaje no me lo acuerdo exactamente era como se llama y las calles son increíbles porque están todas como lookeadas hay como una tendencia está buenísimo totalmente grafiteado todo muy lindo el video lo hizo Alex Fernández o sea, es el director y para que no me quiera olvidar de nadie y el arte de tapa de este disco es de Claudio Carrizo tal cual y este saco lo pegaste ya en Dubái está bueno es artificial lo contamos que tampoco es natural es todo artificial pero está buenísimo lo quitas ya lo quitas ya está buenísimo está bueno tipo corazón salvaje la película de Bill Lynch a la edad de serpientes pero hay un saco si me gusta como el excuso Maradona también que está en Dubái le mando un saludo a Diego Maradona que está volvió a Dubái no es Diego Fiore Diego Maradona vas a estar tocando Roberto tenés algún show previsto para estos días Carucha la idea es un poco presentar este disco así formalmente los tres discos completos total o sea no sé si va a bancar la gente pero sí armar como un set de los tres discos y un poco lo que quiero es que sea un teatrito así que estoy así negociando con un par de teatritos para que sea un lugar cómodo que suene bien cajita de música y también con mucho power así que ¿con balda o solo vas a hablar con una banda acompañándote una banda todo? me propusieron de armar una banda pero el disco está grabado lo grabé lo grabé todo yo así que para secuencias sí, sí samper secuencias hay cajas de ritmo también pero me parece que hay temas como por ejemplo el segundo disco Hombre Rock and Roll que quiero tener el power así de batero y de bajista y también porque no otra guitarra así haciendo un poquito de riff potentes pesados así que bueno espero un poco llevarlo adelante creo que lo voy a presentar durante el año segurísimo así que te voy a mandar la invitación sí, sigamos Robertito Sinusoidal amigo decime a la gente en realidad todos estos sitios donde puede verte ahí en Dubái tocando en las calles y todo ese color alocado que tenés genial mira básicamente tengo un canal en Youtube directamente ponen Sinusoidal Roberto Lázaro aparece el canal y ahí hay muchos videos ahí no sé casi ya han dado 200 videoclips de todas una bocha sí, sí, sí hay 200 bueno y quiero tener una gráfica de cada video así que que salgan nuevos videoclips y después bueno googleás Sinusoidal Roberto Lázaro y hay mucha data mucha información básicamente buenísimo Robert un placer que has pasado por aquí Carucha gracias un placer estar en esta casa SM lo más siempre está todo bien con vos sabés que es buena onda totalmente y nada a ver si nos encontramos en alguna zapada algún día y hablar vi cosas tuyas que están muy piolas que estuviste haciendo muchísimas gracias videos nuevos etc muchísimas gracias pasó Roberto Sinusoidal por acá Sinusoidal para la gente de la jerga del rock amigos seguimos esto es NBN gracias un placer gracias por todo seguimos amigos queda mucho pero mucho más NBN no te vayas seguimos acá encarrando la música para vos come on y ya sé podría haber hecho mejor la melancol y la diva tarde te espera como notas son tus lágrimas la vela tal vez no te espera a que el amor que te atravesó en Dios no te hace tus beijas volverle a que quita toda sorpresa de amor de amor de amor de amor que te atravesó que te espera que te atravesó ahí se iba Roberto Lázaro el Cusino Sovidal se llama Sino Sovidal se llama la banda le ponemos un saludo ahí con el disco triple estuvimos hablando un poquito de Dubái de todo este alter ego que tiene interesante vamos a ir a una tanda